Para mí el trabajo de la madre es lo mejor, claro que ahora estoy viejo, así que ya tengo 71 años, tengo que mirar el carnet, así que estoy jubilado, con una jubilación que según dicen que va a subir, ojalá que suba. Me sentía complejado, lo que éramos descendientes, prácticamente nos encontramos como discriminados, los llaganes, para mí desaparecer, porque en estos momentos hay niños que quieren aprender el idioma, pero después ya cuando son jovencitos, pienso yo que se van a sentir medio como avergonzados.